¿Qué hacer si ingresas a un hospital en el extranjero? Si cuentas con un seguro médico GNP Plan Internacional, es importante que realices los siguientes pasos, ya sea en caso de una programación de cirugía o a causa de una emergencia médica. 1. Notifica al hospital que cuentas con un seguro médico GNP en convenio con Aetna o Global Excel, según sea tu caso, o bien, identifícate con tu pasaporte y tarjeta digital de atención médica en el extranjero, disponible en la app Soy Cliente GNP. Este paso es importante para evitar que el hospital maneje tu cuenta como un particular. Además, ten en cuenta que al programar con anticipación una cirugía, terapia física, rehabilitación o medicamentos, puedes obtener la aprobación por parte de GNP y también tener la certeza de los gastos cubiertos. 2. El hospital podría solicitar un depósito en garantía que te reembolsará una vez cerrada tu cuenta debido a las políticas propias de los hospitales en el extranjero que no depende de GNP. 3. Proporciona tus datos de contacto al hospital para recibir notificaciones referentes a tu expediente médico y avisos de cobro por la atención recibida. 4. Una vez recibida la información médica, realizaremos la valoración de tu trámite con base en las condiciones generales de tu seguro médico GNP contratado. Si tienes alguna duda, acércate a tu agente GNP o comunícate a nuestra línea única de atención a clientes. Vivir es increíble. GNP Seguros.